En una campaña política es fundamental conocer las necesidades de la población para poder crear propuestas que cubran dichas necesidades. Sin embargo, poco se habla de las motivaciones de la población. Las motivaciones van más allá de las necesidades. Las motivaciones crean sentimientos y emociones dentro de las personas. No basta con saber qué necesita la gente. Es necesario saber cómo se siente la gente y qué sentimiento desea llegar a tener. Analicemos un poco la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Él supo identificar y abanderar perfectamente el sentimiento de millones de mexicanos, ese sentimiento de odio y de rechazo hacia la clase política, transformándolo en una motivación de castigo para los que gobernaban. Sus propuestas son un claro ejemplo de cómo transformar un sentimiento en una motivación. Por ejemplo, quitándole la pensión a los expresidentes, transformó el sentimiento de odio en una motivación por el castigo. O bien, vendiendo el avión presidencial, transformó el sentimiento de enojo que tenía la población con el actual gobierno con una motivación de igualdad y austeridad. Estas propuestas no van enfocadas a las necesidades reales del pueblo, sino enfocadas a los sentimientos y motivaciones que el pueblo tiene. Propuestas muy sencillas, pero que tuvieron gran impacto. Para conocer los sentimientos y motivaciones de la población, es necesario realizar un análisis a profundidad con un método cualitativo en el cual se busca una tendencia. Al saber qué sienten y qué los motiva, nos brinda la información necesaria para generar propuestas altamente efectivas y, sobre todo, relevantes. En una campaña local, los sentimientos y emociones tienen que ver con acciones concretas que influyen directamente en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, hoy en día, en las campañas locales seguimos viendo propuestas muy vagas y muy generales que se vuelven irrelevantes para la población. Lo que la gente busca son acciones o propuestas concretas que tengan influencia directa en su vida diaria y, sobre todo, que tengan una conexión con sus motivaciones. Cuando una propuesta no tiene conexión con alguna de sus motivaciones, esta se vuelve irrelevante. Muchas gracias. Los espero en la próxima videocolumna.